y y el 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 bien el rey sí bueno vamos a empezar, buenas tardes a todos y bienvenido al noveno noveno Betavix Almería, aquí en la oficina y nada, darles la gracia a David y a la oficina por dejarnos está aquí esta tarde todo reunido ahí compartiendo este rato de sabiduría que no va a dar a David y a SocialPoint que es patrocinador de Betavix y están buscando desarrolladores hay que comentarlo que lookan de todo tipo de perfiles así que si está interesado en probar pues puede contactar con ellos y nada, como siempre, como todos los meses cada vez que hay un Betavix vamos a utilizar el mismo hashtag el BBA para comentar lo que queráis y podéis utilizarlo durante antes y después del evento pues para comentar preguntas lo que queráis, sugerencias estamos abiertos a así cualquier tipo de sugerencias siempre que se ha relacionado con el Betavix o sea, si queréis proponer charlas actividades nuevas contenidos, lo que sea pues podéis comentarlo y también podéis participar en en la página de Betavix en el evento creo que podéis dejar después comentarios y encima en la misma página del evento donde había apuntado podéis comentar luego también cosas y dejarnos sus sugerencias cosas que han gustado cosas que no han gustado también es importante para cambiarla en el mes para mí y nada, el horario previsto pues vamos tarde pero bueno nos vamos bien más o menos vamos vamos bien más o menos pues nada la charla de Web Soccer from Pull to Push de Javier y Menos que nos va a hablar y bueno networking a partir de las ocho y media pues aquí o luego si queréis algún sitio o lo que sea y nada después de hay cerveza un euro ya lo ha dicho David antes luego lo voy a repetir networking cerveza y nada después de David lo mismo el hashtag o la misma cuenta nos podéis escribir y decir decir cosas y antes de darle la palabra a Javi lo he escrito hasta de alto lo que voy a decir cosas raras porque yo nunca he escrito lo que suelo decir en público pero nada quería comentar que hace un año que empezamos el Betaville San Miriam Javi y yo nos decidimos casi en paralelo como fue en paralelo y luego nos pusimos en común en la Feria de la Idea del año pasado creo que fue donde surgió surgió en eso decidimos organizar el Betaville San Miriam y ha sido un camino largo de un año y complejo porque ha habido veces que nos ha costado encontrar gente parada en la charla y encontrar contenido pero yo creo que ha merecido la pena porque al final hemos reunido un grupo de gente que antes no se reunía en Almería para hablar de estas cosas o si se reunía no era con tanta actividad como lo hemos conseguido 13, 12, 13 meses hemos hecho nueve Betaville o sea que es una actividad con bastante frecuencia y una cosa que no se hacía antes en Almería por lo menos yo no tenía constancia que se hiciera con tanta regularidad o así en Almería así que yo estoy orgulloso de aquel día que Javi y yo decidimos ponernos manos en la obra y decidimos montarlo y que podamos tener este punto de reunión y dar las gracias a todos los que venís los que venía ha sido a 20 o los que venís la primera vez porque si no viene la gente no sirve de nada está haciendo Betaville porque para que una persona esté aquí arriba hablando y otra ahí escuchándonos nada más no tiene sentido y también quiero agradecer a todas las personas que han pasado a todos que han pasado por Betaville a David Vidal que ha hablado de Casandra y de Tawoya a Miguel Ángel que presentó Droid y habló de aplicaciones de Android a Manolo que habló de Responsi de diseño la de la de la de a lo sencillo a lo que importe que a mi me encantó esa charla que estuvo muy bien la de diseño de Responsi con Guikia organizando el taller de de Drupal a Juan Riaza que habló de Yangu que estaba por ahí por el norte a Antonio Fernández que nos habló de Apriyu un propicio de esos tan guapos que nos puso a Javi también de Guikia que organizó lo de el bolso de Drupal que me dejo ah Quirao Quirao también presentó su proyecto que lo hizo a través de Guikia pero también estuvo allí ha venido también el fundador Juan Luis ha venido también a mucho Petavir aquí a a estar con nosotros y también lo presentó a Javi por presentarnos el Petapresente la parte de organizarlo y la charla de hoy a David García que también habló de diseño eso que tanto hace falta a veces los diseñadores las cosas básicas del diseño para empezar o sea pensar un poco en el diseño antes del IATA programar cualquier interfaz o lo que sea también y participó en la en la mesa en la mesa redonda que hicimos de la importancia del diseño de los proyectos tecnológicos a a José Luis Guikla José Modela Trolles total de la de la de la charla y a a Juan Pablo Euseijó que también estuvo participando en esa mesa y a José Cuesta que fue nuestro último proponente antes de Javi que nos habló de A7 2005 fue una charla muy interesante y toda esa gente que ha venido y ha estado aquí en el escenario hablando y toda la gente que viene a ver a Betavisa a compartir a compartir la experiencia a compartir rato a charlar a hacer networking o a aprender que en fin día a todo el mundo eso es lo bueno de esto que puede venir a aprender porque de todo que hagamos Betavis y que haya no solo un año sino mucho más de hacer Betavisa que no hay y ya me cae ya de pascar a 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 5 lo hubiese pitado pero pero bueno antes de empezar quiero reconocer que gran parte del material y de las temas que voy a enseñar luego no son mías yo estuve en diciembre en Barcelona en una conferencia en la abcndescom de allí a Héctor Guevara de Dashboard hice una charla sobre WebSocket en la que me voy a pasar y en el que él me ha autorizado a dar a mostrar bastante contenido poniendo nervioso se le dice un tipo yo bueno entonces lo primero de todo es darle la gracia a Héctor ellos en Dashboard han liberado Libsass que es un urm que lo califican como un urm para sas que al final es una librería de python que nos da una capa de extracción entre diferentes servicios como puede ser twitter y tab facebook y bueno pues comentaros un poco lo que hacen ellos también liberaron grister es un plugin jQuery que nos permite tener un layout multicolumna en el que podemos hacer drag and drop y los elementos se recolocan solo y bueno y su folla corona que es Dashboard en el que utilizan los productos anteriores y básicamente es un panel de control en el que tienen métrica y datos en tiempo real que pueden mover los widgets y demás y que bueno está dando fuerte en este momento y bueno y empiezo mi chat real a borrar de verdad la web en tiempo real para que necesitamos que la web sea en tiempo real cuando oímos tiempo real en la web que es lo primero que se ocurre o bien a la cabeza un chat un chat un chat pues si un chat pero la web en tiempo real no es solo para chat podemos tener por ejemplo un juego multijugador online o como hemos visto antes datos en tiempo real que nos ayuden a tomar decisiones sobre nuestro negocio y un beso ahora voy a explicar por qué la web es pull y queremos que sea push la web por naturaleza es pull en una comunicación HTTP normal lo que hacemos es que el cliente inicia la conexión con el servidor y el servidor le devuelve unos datos de esta forma el cliente pide los datos al servidor y se os trae y el servidor es el que empuja los datos hacia el cliente y esto es el tiempo real y ahora la pregunta que nos hacemos es ¿puede la web llegar a ser push? ¿puede llegar a ser la web llegar a ser real time? pues si y lo es y lo es desde hace muchos años con Flash y Java bueno ahora os voy a enseñar varios gráficos os voy a enseñar varios gráficos en el que básicamente vamos a tener cliente por un lado que va a ser el navegador el servidor por otro bueno aquí tenemos un plugin la línea continua va a ser el inicio de la conexión entre servidor y cliente y la línea continua comunicación vale pues en Flash y Java como sabemos a través de un plugin podemos tener una comunicación bidireccional y en tiempo real entre el servidor y el cliente no tiene su presupuesto los pros de Flash y Java no tenemos limitaciones no tenemos limitaciones HTTP no tenemos el protocolo HTTP no nos limita y podemos usar TCP y UDP normales sin compilarnos mucho contra no siguen ningún estándar y dependemos de un plugin que no puede ser que no tengan todos los usuarios instalados que normalmente falla y demás osea no es una evolución bueno esto es más que una tecnología es una técnica el LogPony joder LogPony básicamente se trata de que el cliente inicia la conexión con el servidor y el servidor cuando tenga datos se lo ofrece al cliente en tiempo real cuando los tenga que hace el cliente una vez que reciba los datos vuelve a crear otra conexión con el servidor para que cuando vuelva a tener datos que ofrecerle se los envíe en tiempo real ¿Qué pros tiene esta técnica? Compatibilidad con navegadores no dependemos de ningún plugin y usamos el protocolo HTTP por lo tanto no va a tener ningún problema ¿Qué contrats tenemos? es hack duplex quiere decir esto que es unidireccional solo el servidor puede enviar datos hacia el cliente y no el cliente hacia el servidor y no scroll domain no podemos enviar datos a otro dominio distinto solo desde el que no está servido luego tenemos los servers and events básicamente eres el cliente empieza la conexión con el servidor y desde ese momento en tiempo real el servidor simple y que quiera puede enviar datos al cliente en tiempo real pero en una única dirección los pros de servers and events están dentro del estándar HTML5 y usan el protocolo HTTP y como veremos es una ventaja bastante grande problemas como antes son hack duplex los datos los datos solo se transmiten desde el servidor hacia el cliente y va por impulso el cliente nunca puede responder a esos datos y por último tenemos los web sockets en el que el cliente inicia la conexión y desde ese momento tanto el cliente como el servidor puede enviar se pueden enviar datos mutuamente en tiempo real está dentro del estándar HTML5 ya el subduplex epidireccional contras que también las tiene no utiliza el protocolo HTTP utiliza el protocolo web sockets y necesita un puerto aparte para poder funcionar y bueno voy a empezar a enseñar lo del código voy a dividir la parte del código en dos partes el web sockets en el cliente y en el servidor lo web sockets en el cliente es la parte fácil es muy sencillo como veréis ahora el lado más oscuro está en el servidor con eso tendríamos unos web sockets funcionando en el cliente básicamente creamos el objeto web sockets en JavaScript obviamente tenemos cuatro eventos a los que le definimos un callback el on open on error on message y el último que no lo he puesto el on close se me ha olvidado y una función la función send en la que le pasamos un mensaje y ese mensaje se lo enviamos al servidor normalmente ahí lo que suele enviar son objetos JSON bueno aquí el ejemplo sencillo cuando abrimos la conexión escribimos en la consola que hemos conectado cuando tenemos un error lo recibimos mostramos por consola que hemos tenido ese error cuando recibimos un mensaje del servidor en el objeto e e.data tenemos el mensaje que nos está enviando el servidor que normalmente también será un JSON y con la última línea estamos enviando al servidor un hola mundo normalico pues eso que en el servidor al no usar el protocolo HTTP esta parte es un poco más complicada aunque no llegue si en el momento que llegamos a entender lo que no funciona es sencillo lo más complicado probablemente sea hacer el deploy para que eso funcione para ello tenemos para ello tenemos distintas librerías que nos facilitan mucho mucho hacer el servidor por ejemplo quizás la que más se usa hoy en día es Shokedio para Node.js luego tenemos Ratchet para PHP Yeti para Java Event Machine para Ruby y yo la que os voy a enseñar hoy por encima y la que en su día también eligió Aiton es Autobahn que una librería para Python que utiliza tu y ahora voy a enseñar algo por ejemplo con la foto lo primero que dije fue que el tiempo real, los huesos que no se utilizan solo para chat y lo primero que voy a enseñar es un chat básicamente ahora enseñaré el código no me juzguéis porque hace mucho tiempo que lo hice y era joven es un chat con huesos, ¿ok? cada vez que enviamos un mensaje el servidor lo recibe y se lo emite a todos los usuarios que estén conectados voy a enseñar el código bueno, si queréis hago un ejemplo y os podéis conectar si queréis, ¿está más? patrolea un poco el código es no se ve bien, ¿no? vale, pues como veis básicamente creamos el objeto WebSocket y a partir de ahí lo que voy a hacer es que cada vez que escribamos un mensaje y lo enviemos voy a llamar a la función no, sendMensaje es un colmazo, ¿vale? joder, macho ¿vale? cada vez que enviemos escribamos un mensaje le damos alentro, le damos a enviar básicamente lo que va a hacer esta función va a ser coger un objeto que va a escribir en el que el tipo es mensaje luego explico lo del tipo enviamos el usuario que lo está enviando y el mensaje en sí lo cogemos, lo convertimos en un JSON y lo enviamos básicamente como podéis ver aquí ahora nos dice el número de usuarios que tenemos conectados en este momento esto se debe porque tenemos el... por eso es el tipe este del objeto WebSocket si nosotros al... al servidor le decimos que el tipe es cliente por ejemplo, de hecho yo lo tengo programado puede ir programado a los que nos dé la gana nos devuelven el número de usuarios de clientes que tenemos conectados a ver si lo que es corto el mundo no todo esto la necesidad de cuba se caerá conversa a motores el gobierno por qué ahora aquí me salió un lugar a la mesa no no ahí 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 está escribiendo chat.deftitude.com porque estés conectado que sale y bueno pues en el cliente básicamente son esos cuatro versos no 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 puede ser que no tenga el navegador de de safari no tenga implementado pues como he visto cada vez que se conecta un usuario se nos refleja aquí el número de usuarios que he conectado un mensaje que hay un mensaje de datos como como se hace esto aquí aquí al código ve pues con 47 bien código tenemos servidor de websocker tenemos dos clases importantes el chat websocker server factory que hereda de websocker server factory de autobank y el chat chat websocker server protocol que hereda de websocker server protocol de automáticamente básicamente el factory se encarga de la gestión de los clientes y el protocol de la gestión del protocolo en el factory tenemos una lista de clientes que vemos aquí en el que cada vez que según esté un cliente va a quedar registrado en esa lista y bueno yo aquí me he creado un un método se le llamaba broadcast en el que lo único que hacemos es que recorremos esa lista del cliente y el send message y el mensaje le enviamos el mensaje a broadcast le pasamos un mensaje y se va encargado de enviárselo con el método send message a todos los clientes que estén dentro del factory por otro lado tenemos el protocol por otro lado por otro lado tenemos el protocol estos tres primeros métodos lo que hago es sobre escribirlos de la clase websocker server protocol si voy a empezar con este último que si es propio se llama enviar el número de cliente lo que hacemos es llamar al broadcast del factory anterior que lo que hacía era enviarle el mensaje a todos los clientes y en el que le enviamos un json con entre otras cosas joder si es que no se ve ni aquí el factory get connection que nos devuelve el número de clientes que tenemos conectado en este momento los otros tres métodos que sobre escribo son el connection mate que es el método que se llama cuando un cliente se conecta al servidor lo único que hacemos es añadir ese cliente a la lista del factory y enviar el número de clientes que tenemos actualmente que como hemos dicho lo que hacía era enviar a todos los clientes el número actual de clientes conectados así que a ver que un cliente se conecte a todos no aparecerá que hay un cliente nuevo lo mismo pasa con el método connection2 pero justo al contrario cuando un cliente pierde la conexión se elimina de la lista y a los demás le enviamos el nuevo número que hay de clientes conectados luego por último tenemos el on message que esta el método que se llama cada vez que el servidor recibe un mensaje del cliente básicamente lo que hacemos es pasar el json que le estamos pasando y depende del tipo que le hayamos pasado hará una cosa u otra si el tipo es mensaje lo que hacemos es llamar al método y le enviamos ese mensaje ese mensaje no olvidamos que era un objeto javascript un json con el mensaje el nombre del cliente y el tipo luego si el tipo es cliente enviamos el número de cliente a actuar y por último me guardé un tipo especial y esto lo que hago es que si el cliente mando un mensaje con el tipo esto lo que hace es parar el servidor ya está con esto funciona es sencillo al principio con esto es un poco coger el tema del protocol y del factory pero en cuanto a verlo ejemplo es muy fácil entender luego luego os dije que que los huesos que no son solo para para chat y un ejemplo que puso Aitor fue este que hizo él que acabo de arrancar el servidor que lo que hace es mostrarme en tiempo real el uso de cada uno de los procesadores de mi ordenador como un tío como veis a cada uno de los clientes le están enviando en tiempo real el uso de cada uno de los procesadores por ejemplo por eso lo que pasa es que no se limita solo a chats si queréis el código de de esta aplicación porque este es un poco más un poco más complejo ¿dónde está el ratón? bueno en el siguiente una tontería el on open el on close el on error se lo puede saltar perfectamente porque el único que está montando por consola un mensaje y cuando le llega un mensaje con el uso de ACPU llama la función red draw que se ha creado usando la librería AD3 dejame click y muestra por ejemplo cuando hay ingresos cuando pierda la conexión el servidor cualquier otro cuando se pierda la conexión y bueno el servidor lo mismo es un factor aquí que usa el looping card de Python especial lo que hace tiene un método udapte usag usage lo que hace es actualizar cada segundo llama que por cada segundo y va llamando a este método este método lo único que hace es actualizar el uso que lo tiene aquí en una lista por cada uno de los procesadores y se lo envía a todos los clientes que haya conectado y aquí lo mismo y aquí lo mismo en el connection made añade el cliente a la lista del factory en el connection log lo quita de la lista del factory en el out message no hace nada relevante porque en esta aplicación el cliente no tiene nada que enviar al servidor al servidor y luego se define el senus que es el que ha llamado antes en el que coge el uso de la CPU usando la librería PSUtils de Python y lo envía y ya está es muy sencillo ¡Susado! Bueno ya por último esto casi en Boxword revolución en ellos allí cuando estuve en aquella conferencia tenían una pantalla de 40 pulgadas con un dashboard a pantalla completa en el que había un widget que mostraba todos los tweets que en tiempo real se inscribían con el hashtag bcmdspon un horario sobre las próximas ponencias y había dos widgets que me llamaron mucho la atención básicamente crearon una aplicación para Android en la que hacían una foto lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer a hacer una foto aparecía el icono de compartir al de configuramos nuestra API game para nuestro dashboard que está conocido el icono le enviamos lo tanto mucho y el tiempo real una vez que llega a servido se muestra automáticamente en todos los datos que podamos en abierta que podamos en abierta bueno, ya está debido a eso, a la que no están implementados por los navegadores ¿Cómo está el tema? ¿Sabes si la gente está realmente tratando de usarlo? ¿Porque ya se sensibilizan? ¿La gente está utilizando el Socket Dio? ¿Recomiendas usarlo? A ver, está de mod ahora mismo utilizar Socket Dio y no otro Yo prefiero automóvil ¿Por qué motivo? Porque es Python No por otra cosa cualquier servidor funciona igual Sobre los navegadores La última versión de todos los navegadores, si no recuerdo más, soporta angoesopi Personas antiguas de Internet Explorer y Firefox ¿El móvil está el problema? No, para decirlo, ¿no? Parece que en Safari para ellos no están... Tendríamos que mirarlo, pero creo que, por lo que parece, en Safari para ellos no funciona ¿Alguna otra pregunta? Ahí lo que ha pasado en el dashboard, ¿lo que está pasando en la imagen binaria o un enlace? ¿Lo sabes? En principio, la aplicación en sí Llama a la API de DaxWall Que no es un websocket Ellos lo que te muestran con el websocket es... La imagen, una vez que llega al servidor, en tiempo real te la pasan al cliente Creo que sí, pasa en forma de binario, no estoy seguro Te puedo decirlo ahora Seguridad Pero si te preguntas por ahí, por ejemplo, con automa Parece ser, no llego a probarlo Que se puede enviar binario De forma fácil Es más, el message tiene un parámetro que es binario Que un booleano que te dice si el mensaje es binario o un mensaje ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias Aplausos 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 Aplausos